¡Fuerte el aplauso para la gran... ¡Qué ilusión me trae! ¡Silvia Riera! ¡Mira pa' ahí! ¡Qué cosa más guata! ¡Guay! ¡Guay! ¡Gárrame la bandejina de Mujich, que cierro yo la puerta! ¡Fía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahora qué tal tú! Estupendamente. Voy posarlos aquí, ¿eh? Oye, pero no son de las delicias, ¿eh? Eso yo lo que iba a decir yo, ¿eh? Que esta moza, ¡ye! Un de las mis debilidades, ¿eh? Que un de las mis cantantes preferíes, porque además de tener un corazón grandisísima, además de tener una voz grandisísima, ya esperta a Mujich. Entonces se junta todo, se junta todo lo que más me gusta a mí, se junta en este pedazo de cuerpo. Oye, Fía, ¿cómo estás? Bien, nerviosa, pero bien. A ti, dacete todo bien. Pero estoy aquí a tu lado, estoy encantada. Bueno, ¿qué vas a estar nerviosa? Oye, creo a más que tú y Rosa María Lobo, la gran estrella que esta noche tiene la generosidad de dar los sos premios a nuestro programa. Tenéis una historia en común. Desde que tú ya eras muy pequeña, porque para ti hay allí como la tu madrina artística, ¿no? Exacto. Porque creo que Rosa María, esto cuéntalo tú, diva mucho por el bar que tenían los dos pas. Exacto. ¿Y qué pasaba allí? Cuéntanoslo. Pues era de mis abuelos y de mis tíos, el JB de la Fulguera. Y la conocimos allí cuando yo creo que tenía seis, siete años, más o menos. Y pues nada, perdimos un poco el contacto cuando fue a Benidorm, que la fuimos a ver. Ella y yo te cantar y ya te decía, esta moza, esta moza y es buena, ¿eh? Eso. Y ahora pues nada, mi madrina artística y orgullosísima. Oye, este año fue un año muy bueno, finalista dope siglo XXI y ahora estipreñazo de la mano de esta artistaza que yo, Rosa María Lobo. ¿Estás contenta? Mucho. ¿Estás emocionada? Mucho. ¿Estás turbada? Mucho. ¿Estás más que turbada? ¿Estás más turbada? De todo. Bueno, pues Sonia, vayamos la mando. Ahí voy. La Riera, fuerte el aplauso. Bien, bien, la Riera, la Riera, que ya tenemos el disco que va a venir Rosa a la presentación, pero nosotros ya tenemos el adelanto, está muy bien. Hay los grupos asturianos, esta nena que la conoces desde que era un chiquirritina del Tome. Pequeñina, seis años, y como decía ella, iba Walter Suárez y yo a actuar allí al JB, y la nena salía allí y cantaba y digo, oye, esa voz, pero me quedaba maravillada. Sí, sí, increíble. Y así a lo largo de los años, luego con Basilio también, que era un gran músico y tenían un grupo precioso. Tuvimos siempre la relación y yo digo, yo, sí, soy tu madrina artística. Ay, qué guapo. Y vendré el día 20 de enero a la presentación de su disco, que para cantar y allí, yo también canto en el disco. Aquí estás también, en el disco. Un disco precioso. Aquí tenemos el disco con grandísimas colaboraciones. Yo creo que tienes un dato. Déjame por favor, te lo pido, que no vengas más a molestarme. Los amores que tuve contigo se fueron perdiendo, se los llevo al aire, se los llevo al aire. Esta historia de amor se acabó y volverla a empezar ya es muy tarde. Porque el fuego de aquel nuestro amor se apaga hoy con la dañar de... ¡Vamos! No quisiste caminar por donde yo caminaba, te fuiste por un camino distinto al que yo llevaba. Que mala suerte la mía, porque tuve que apostar, por tu amor y tu cariño, que era todo falsedad. ¡Vamos! Te creíste el dueño del mundo, pero el mundo te ha dado la espalda. Y ahora quieres de nuevo volver a sentir como ayer es lo que yo a ti te daba, que yo a ti te daba. Esta historia de amor se acabó y volverla a empezar ya es muy tarde. Que la vela de aquel nuestro amor se apaga hoy con la dañar de... ¡Vamos! 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 ¡Aquí me encanta, porque ya lo convirtió en pulsera para poder aplaudir! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡uy que momento más guapo! ¡Que maravilla mi niña! Gracias, cariño. Grande, grande. Bueno, que me pusiste a bailar a todos como locos. ¿Qué? ¿Qué estará ardiendo? Porque me imagino yo que... Esto... Vamos, vamos. Esto para que arde. Hay un montón de mensajes. Diz, miren, Chuketá, vamos, loca de contenta por escuchar el nuevo disco de Silvia Riera. Un montón de gente quiere escuchar el...